Chevrolet Captiva LT Modelo 2022 ¿Estás en búsqueda de un SUV familiar? Que puedas viajar con 7 ocupantes, que sea turbo eficiente y moderna. Entonces déjame platicarte rápidamente por qué deberías ser la próxima integrante de la familia. Cuenta con llave de presencia de seguro se arranque, barras porta equipaje y luces LED diurnas, proyectores halogenos con lupa y vidrios de privacidad. Uno de sus mayores atractivos es que es una SUV más grande que sus competidores que es la Avanza o Lertiga. Viene equipada con un sistema de infoentretenimiento Touch de 10 pulgadas de manera vertical, que tiene sistema de conectividad smartphone para Android Auto y Apple CarPlay. Y por supuesto que cuenta con vidrios, espejos y seguros eléctricos. La tercera fila se puede abatir para tener más espacio de cajuela. En la motorización encontraremos un motor 1.5 litros luego de 4 cilindros que generan 144 caballos de fuerza, con ese turbo para ayudar cuando necesites potencia. Si te gustó, recuerda que la puedes adquirir a crédito o al contado. Solicita más información por WhatsApp.